Kicillof quiere liberar presos, es un delincuente, está del lado del mal, está del lado de los violentos que destruyeron, que aniquilaron la ciudad, que dejaron todos los destrozos el día del congreso por el tema de la ley bases, a esa gente la sale a proteger Kicillof, es otro delincuente más. Kicillof quiere liberar presos, la que le faltaba, acaba de decir, exigimos la inmediata libertad para los presos por manifestarse contra la ley bases, no amigo, no se manifestaron, destruyeron la ciudad, fueron unos violentos. También dijo, hay que cuidar y fortalecer la democracia. ¿Qué? No hay nada más antidemocrático que el kirchnerismo, para que el odio y la violencia nunca más se apoderen de la política en nuestro país. Pero si justamente el odio y la violencia es lo que ellos generaron, ¿pero de qué habla este tipo? Kicillof cada vez más alejado de la realidad y demostrando que él es parte de estos violentos, que él es parte de este sistema nefasto que nos ha llevado a que el país sea un desastre. Definir de los presos por la violencia y destrozos que hicieron y los quiere hacer pasar como que son presos políticos. Está avalando la violencia, es parte de ellos, esta gente tiene que estar presa. ¿Y Kicillof los quiere liberar? Bueno, yo no puedo creer realmente lo que está haciendo Kicillof, porque además dice que hay que liberar a esta gente como si fueran gente de bien, unos pobres angelitos, gente de luz, seres de luz son. No, son delincuentes de la peor calaña. Son verdaderos, repito, delincuentes. Les voy a mostrar después una lista de las cosas que hicieron para que la gente se dé cuenta de esto. O sea, realmente son delincuentes, se tiene que entender. Y es liberar delincuentes. Estar a favor de esto es estar a favor de los delincuentes. No es algo menor. Y lo peor es que Kicillof no es el único. Hay más gente que está bancando esto. Vuelven a detener a todos los delincuentes que habían liberado por los incidentes en el Congreso. El fiscal Stornelli solicitó volver a detener a casi todos los acusados. Habría solicitado detener a 14 de las 17 personas que habían sido liberadas el viernes por decisión de la jueza María Servini. El fiscal habría apelado y pidió que la magistrada reconsiderara esa decisión ya que, de lo contrario, podrían fugarse o entorpecer la investigación. Y en diversos medios están queriendo hacer quedar como que estos tipos que estuvieron los detenidos eran blancas palomitas, seres de luz. Pero miren en esta nota, ¿quiénes son los detenidos? Primero que dice muy claro que fueron detenidos en flagrancia, es decir, con las manos en la masa. Por ejemplo, uno tenía una lata de gas antitumultos producida por fabricantes militares. Un peligro. Esta por presuntamente haber incendiado las bicicletas del gobierno. Y encima gente del MST y del movimiento de izquierda ponen carteles que dicen protestar no es delito. Protestar no es delito, pero esto tampoco es que es protestar, claramente. Bueno, a eso le tenemos que agregar que, por ejemplo, de los acusados dice que 13 son arrestados por la policía y otras fuerzas ferales. Los otros 22 por la fuerza porteña. Fueron detenidos en flagrancia por una variedad de delitos. O sea, fueron detenidos mientras los estaban llevando a cabo estos delitos. ¿Se entiende esto? Y eso es lo que está queriendo bancar Kicillof y todos estos delincuentes. ¿Nos damos cuenta realmente de lo que son? Son de terror, son de lo peor. Están bancando estas ideas que son nefastas. No podemos seguir viviendo en un país en el que esto sea la norma. Incluso, miren, otro video más donde les muestro de los pobres angelitos que es lo que hacían. Miren esto para que vean estos seres de luz hermosos lo que hacían, a los que está defendiendo Kicillof. Una mujer que presuntamente habría quemado las bicicletas en el episodio de violencia del día del Congreso, se acaba de descubrir que estaría ligada a Bell y Bonnie. Miren, acá la podemos ver en la foto. Es esta chica y tiene contactos con Bell y Bonnie. ¿Que el mismo Bell y Bonnie desea no conocerlo? Bueno, acá están. Y acá podemos ver en esta nota de Infobae, publicada el día de hoy, quiénes son los detenidos por los disturbios en el Congreso. Y habla de esta persona, que bueno, pueden buscar a ustedes la nota para saber el nombre. Pero dice, fue arrestada por presuntamente incendiar una serie de bicicletas del gobierno porteño. Al final nos damos cuenta que los violentos, los culpables de todos, son siempre los mismos. Es como la frase, todos los caminos conducen a Roma. Sí, también todas las cosas ilegales conducen a Bell y Bonnie, parece. Bueno, nos queda en claro que son unos verdaderos delincuentes. Que no es que, de hecho, en un comentario cuando subí uno de estos videos, un kirchnerista puso, seguro agarraron algún perejil para echarle la culpa. No, 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 no agarraron ningún perejil. Incluso acá hay una nota, esto está en Infobae, lo pueden buscar, si no. Que dice, ¿quiénes son los detenidos por los disturbios en el Congreso? Hoy comienzan sus indagatorios. Acá hablan, en realidad, de 35 arrestados. Y les voy a leer algunos, no voy a dar los nombres, pero si ustedes ponen este título que les acabo de leer en Google, les va a salir la nota. Así que, ahí pueden ir buscando los nombres. Por ejemplo, acá uno, de 41 años, que dice que es ex trabajador de un supermercado chino, cayó con una lata de gas antitumultos producida por fabricaciones militares. Después está la mujer esta que incendió todo. Las bicicletas. Después, no sé, otro que estuvo integrando sindicatos, partidos de izquierda, organismos de derechos humanos, varias veces lo habían detenido, todos así. Acá no hay ningún perejil. Son todas personas violentas, agresivas, que destruyeron la ciudad y que no podemos convivir con ellos, tienen que ir presos. Pero Kicillof va y está del lado de los que hacen aberraciones como Spinoza, en contra de las mujeres. No hay ningún comunicado de ninguna mujer generista defendiéndolas. Se hacen las feministas, pero es todo de cotillón. O sea, se pone del lado de esos degenerados. Se pone del lado de los violentos, que están presos. Encima lo quiere hacer pasar esto como que son presos políticos, pobre gente. Son unos bebés de pecho. Son unos nenitos que estaban haciendo travesuras, divirtiéndose. Jóvenes idealistas, que querían cambiar el país. No, son delincuentes. Son personas no gratas en nuestra sociedad. Tendrían que estar encerrados en la cárcel, pagando. Además, ya mostré en un video que justamente les quieren hacer pagar todos los gastos de los operativos, de la policía, de la destrucción. Que lo paguen. Cárcel y que lo paguen. Trabajo para que paguen todo eso. Y así de paso subimos la vara y que no se siga permitiendo que hagan este tipo de actos de terrorismo. Y Kicillof. Kicillof es un delincuente más. Por suerte, de hecho, miren algunas encuestas que han salido en las últimas horas y días. La gente está totalmente en contra de él. Miren cómo se vive en la provincia de Buenos Aires. La gente la está pasando mal. Es un delincuente. Está del lado de los delincuentes. Él es otro que seguramente tendría que ir preso por todas las maniobras destructivas que hizo en contra de la economía del país. El mejor ejemplo, el desastre que hizo con YPF. Realmente no lo puedo creer. Es que lo único que les importa a ustedes es voltear a un gobierno y complicar la vida a un gobierno. Y en el medio, los que vamos a perder somos otra vez todos nosotros, todos los argentinos. O ustedes creen que es gratis romper a un presidente que hace seis meses está en el cargo. Ustedes creen que es gratis, que no se hace daño. ¿Saben por qué ganó? Porque la mayor parte de la sociedad está harta de los políticos mentirosos y ladrones que hemos tenido, que han gobernado la Argentina y que han dejado la Argentina con el 40% de pobres, pero fundamentalmente el 40% de la economía en negro, muchísima gente con trabajo formal en la pobreza. Ni te cuento en términos de educación, que es el daño más grande que le han hecho a la Argentina. Pero bueno, me gustaría que me dejen ustedes en los comentarios qué es lo que opinan de este delirio de Kicillof. No sé ni cómo llamarlo. Todo lo que quieran agregar lo dejan acá abajo en los comentarios. Si les gustó el video los invito a darle like, me gusta. Si ustedes ganan, no se olviden de suscribirse y activar la campanita. Acá abajo les dejo las redes sociales y nos vemos en un próximo video. Yo soy Cristo, mate con mate, hasta la próxima. Chau.